Tranca, tranca, tranca Todavía tengo una más y una más No juegas al gordo mía, boludo dale Pagallis, no dejan así Ah, eso es muy script Ay, te juro que era que sale del cofre Para que empiece tipo una Algo bueno, ¿se entiende? Está muy cargado el lado derecho Esta va a matar Uff Bien boludo, bien Buenos lugares Buenos lugares, no mates No mates, que labures No mates, no mates Bien, bien Dale, dale, dale Esto va a laburar, esto va a laburar Pero tengo tres tiros, o sea, todo estaquea y tengo tres tiros Tiene que, tiene que, en uno de estos tiros Me tiene que tirar una ship Bien, 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 bien Y 25 allá Esto va a pagar, gente, esto va a pagar No mates No, es que si ya mata no pasa nada porque estaquea Por favor boludo Es que no va, no va No pido por favor Mierda Amigo, esto paga, porque es la apuesta más grande No, esto paga nada 5k, eh, si Salvas una más, ya te estás excediendo de buena onda, man Ay, era muy fan 3000 ¿Cuánto pago? Al robot Al robot Ya, era el tará Era el taradizo, man No, la ship con eso Es mi amor, imposible Imposible no, porque ya me lo cogí Amigo, lo vi a A Bondi A Bondi A Bondi